Muy queridos hermanos sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, fieles cristianos laicos, seminaristas, muy queridos todos hermanos y hermanas en el Señor. Esta Eucaristía, en la que se van a bendecir los óleos de catecúmenos y enfermos y consagrar el Santo Crismo, es una manifestación privilegiada de la unidad misteriosa de la Iglesia diocesana, una bella e intensa expresión de ella, una hermosa imagen de la Iglesia del Señor, reunida y alentada por el Espíritu Santo, vivificada y santificada por él. Es este un buen momento, queridos hermanos y hermanas, para descubrir la Iglesia, pueblo sacerdotal, en su interioridad y tomar conciencia de ella para contemplarla, amarla, gozar de ella y servirla a cada uno de nosotros desde nuestra propia vocación y misión. Esta misa crismal es la fiesta del sacerdocio cristiano, tanto del sacerdocio común de todo el pueblo de Dios, significado en el crismo del bautismo y de la confirmación, como del sacerdocio ministerial que se confiere por el sacramento del orden con la imposición de manos y la unción del Santo Crismo. Cristo, único sacerdote, actualiza su único sacerdocio por el ministerio sacerdotal de hombres del pueblo santo a los que elige para que participen de su misión, para anunciar la buena noticia a los pobres y traer la libertad a los cautivos. Como Cristo, muy queridos hermanos en la fraternidad sacerdotal sacramental que somos, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Unción quiere decir consagración, dedicación, pertenencia. Hemos sido segregados para pertenecer a Dios enteramente. Él es nuestro lote y nuestra heredad. No tenemos otro bien, ni otra riqueza que Él. Hemos sido dedicados por completo en cuerpo y alma a Dios, para dedicarnos a Él, para que Él actúe en nosotros y a través nuestro, para entregarnos a su voluntad, para darnos sin reservas a lo que Él nos encomienda, para que su amor se manifieste a los hombres, dándonos a ellos en medida como prueba de que Dios los quiere así. No nos pertenecemos. Somos de Dios para los hombres. Todo en nosotros es de Él y para Él. Infinito amor, para que se muestran los hombres y éstos puedan vivir de ese amor. Miremos lo que esto significa. No nos pertenece ni nuestro tiempo, ni nuestras dotes, ni siquiera nuestra vida. Son de Dios y de los hermanos. Los hombres a los que hemos sido enviados y entregados en nombre de Dios y por Él, para hacerle presente a Él, que se da todo enteramente. Nos lo da todo y no se reserva nada para sí. Sacerdotes de Dios en todo momento, siempre dispuestos, siervos y servidores, pobres, gastándonos y desgastándonos siempre, perdiendo nuestra vida, dejándola a girones, por Dios y por los hombres a los que Él ama. No buscamos honores ni nos rodeamos de comodidades o seguridades. No nos importa pobreza o abundancia. No nos arredran dificultades. No nos arredran dificultades, insultos, desprecios, calumnias o persecuciones. No nos hunden los fracasos. Y por árduos que sean, escatimamos trabajos y sufrimientos necesarios. El Espíritu del Señor nos ha ungido para ser propiedad de Dios, sus siervos, dispensadores de sus misterios, servidores de los hombres y en todo, prestos y atentos para servirles y dar gratis lo que gratis hemos recibido. Esta es nuestra paga. Servir a Dios. Dar el don de Dios a los hombres. No podemos tener miedo. Nada ni nadie puede asustarnos porque el Señor, nuestro Dios, va con nosotros. Solo Dios, solo Él y nada más que Él, queridos sacerdotes y seminaristas, puede llenarlo todo y hacernos experimentar el sentido pleno de nuestra existencia. No tengamos miedo de darnos por completo a Él y a Su obra. Al desaparecer el miedo, crece a la par la confianza en Dios, su fuerza y fortaleza en nosotros, la alegría de ser suyos, estar con Él, entregarnos de lleno a la misión. El gustar la alegría y la fuerza de la vida con Dios, nos hace percibir con vigor la gran urgencia de convertirnos en mensajeros del Evangelio vivo, que es su Hijo, y de echar las redes, aunque la pesca hasta entonces haya sido escasa y estemos cansados hasta casi la extenuación. Así, vamos a lo esencial que es Dios. Así también estaremos en condiciones de conducir a los hombres a lo esencial, a Dios con rostro humano que es Jesús. Y con Él buscaremos, anunciaremos y testificaremos por encima de todo a Dios. Para nuestra vida sacerdotal, que con frecuencia se muestra tan compleja y cargada de cosas y acciones, y que tanta dificultad encuentra en el mundo de hoy, alejado intelectual y afectivamente de la fe y de la Iglesia, es necesario centrarnos en lo esencial. Aquí, vuelvo a repetirlo de siempre, lo esencial es Dios, revelado en el rostro humano de su Hijo. Si no hablamos de Dios, nos quedamos siempre en las cosas secundarias. Cristo nos ha traído a Dios. Nosotros no podemos llevar y entregar nada más que a Dios, dado a conocer y gustar en Jesús, su Hijo venido en carne. No tenemos otro camino, ni otra aportación que a este. El contexto cultural, el contexto mediático, sin embargo, ofrece un camino muy diferente a este. Parece incluso que hace imposible ver a Cristo como camino cierto y válido, o como centro de la vida, y vivir la vida, como Él nos muestra en fidelidad a Dios. Los hombres de hoy, sobre todo los jóvenes, deben percibir que no decimos palabras, ni hacemos ofrecimientos, que no hayamos vivido antes nosotros mismos, sino que hablamos y actuamos porque hemos encontrado y tratamos de encontrar de nuevo cada día la verdad, la verdad de Dios como verdad para nuestra vida, la vida de todo hombre. Para que nuestras palabras sean creíbles y tengan una lógica visible y convincente, es preciso que nosotros mismos sigamos ese camino, que nosotros mismos tratemos de que nuestra vida corresponda a la del Señor, a una vida conforme a Dios, que seamos testimonio real y fehaciente de Dios. Además, cuando se vive a Dios, cuando se vive de Él y en Él, cuando se vive desde Dios, uno no puede callarlo. Más aún, siente la necesidad de comunicarlo, de hacerles partícipes a otros de esta vida tan gozosa, tan llena, tan consentido y cargada de esperanza. Siente que se desborda en sí mismo un amor grande a los demás para que no sean privados de esta gran esperanza y razón que nos embarga. Este es el camino que es necesario escoger, escoger a Dios, consagrarnos a Él. Quien avanza por el camino de la vida sin Dios, lo sabemos bien, al final se encuentra en la oscuridad, aunque pueda haber momentos en que le parezca haber hallado la vida. Avanzar el camino con Dios es fuente inagotable de alegría sacerdotal, no lo olvidemos. Es fuente de alegría sacerdotal. Manantial vivo de fortaleza en momentos oscuros, ontanar de aliento apostólico, garantía cierta de fecundidad en el ministerio. Para esto, queridísimos hermanos sacerdotes y seminaristas, es preciso repetir una y otra vez lo que en tantas ocasiones ya en estos seis meses os he recordado y os lo repito. Cuidemos mucho la oración diaria, cuidemos mucho la liturgia, la meditación de la palabra de Dios y la adoración eucarística. Frecuentemos como penitentes el sacramento de la penitencia. Además de la eucaristía y de la liturgia de las horas de cada día, del rezo del Santo Rosario, no deberíamos dedicar menos de una hora a la oración personal. Estar ante el Sagrario y un tiempo suficientemente prolongado a la lectura y estudio de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Orando y estudiando con el auxilio del Espíritu que viene en nuestra ayuda, podremos edificar y consolidar en nosotros el hombre de Dios que debemos ser y que la gente espera y que sea el sacerdote. No espero otra cosa, que seamos hombres de Dios, en expresión teresiana, amigos fuertes de Dios. Tened en cuenta que os digo esto en medio de un mundo que olvida a Dios, que vive como si no existiera, que pretende que desaparezca del espacio y horizonte de la vida pública, que con frecuencia, incluso, lo rechaza y que busca edificarse a sí mismo solo por él, sin Dios, a quien ve como superfluo o como antagonista del hombre y de su madurez y retardatario de su progreso. Así, en un mundo, el hombre es más pobre, vive sin futuro y sin esperanza. Esta es la revolución cultural y social que se pretende y que padecemos en Occidente. Seamos realistas y pongamos pie en tierra. Nos hallamos inmersos en una profunda revolución cultural en Occidente. En España, este cambio tiene unas connotaciones muy especiales, de todas las conocidas. Pero esta revolución es real, no es imaginaria, tiene graves consecuencias. No se oculta ya el proyecto, porque es cierto, estamos ante un gran proyecto de cambio y de innovación de la sociedad. Una gran obra de ingeniería social aspira a crear una sociedad propiciada por una nueva cultura, diferente radicalmente en sus principios y fundamentos de donde venimos. Cuenta con muchos medios e instrumentos e instrumentos puestos al servicio de los que la promueven y con alianzas con poderes muy influyentes. Para esta revolución cultural no existe naturaleza, no existe la verdad del hombre, solo la libertad de mi vida. No existe Dios, Dios que nos ha creado y nos ha salvado. El relativismo radical es otro de sus componentes y todo esto tiene que ver con la fe y la razón, con el logro, con la quiebra del hombre, con un futuro abierto a la esperanza grande o sin futuro. No es una cuestión solo para los políticos o los pensadores, es de modo muy principal para nosotros pastores. Seríamos irresponsables si todo esto no lo tuviéramos en cuenta para nuestra vida en el ministerio de pastores. Tiempos duros sin duda, tiempos para no quedarnos cruzados de brazos ni resignarnos porque es mucho y fundamental lo que está en juego. Está en juego sencillamente el hombre. Todo esto está ya pesando y generando una mentalidad mental con la que nos topamos todos los días. Las fuerzas mediáticas, las expresiones culturales, las legislaciones, etcétera, etcétera, están configurando una nueva manera de pensar, unos nuevos criterios de juicio a nuestras gentes. Lo vemos, por ejemplo, en esta terrible desgracia de la catástrofe del accidente aéreo de los Alpes. Psicólogos, psicólogos, nada, nada que ver con Dios. Así de claro. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la mentalidad ambiental. Eso es donde nos encontramos. Dios no cuenta, no puede contar. Dios no puede contar. Hermanos, el mundo necesita de nosotros, sacerdotes. Somos necesarios nosotros, sacerdotes, hombres de Dios que testifiquen, anuncien y entreguen a Dios. Amigos fuertes de Dios, hermanas y hermanos, recen a Dios por nosotros, sacerdotes. En la carta que el Papa Francisco ha dirigido al señor Obispo de Ávila con ocasión del 500 aniversario de su nacimiento el sábado pasado, ha dicho, ¿y los sacerdotes? Santa Teresa diría abiertamente, no los olviden en su oración. Sabemos bien que para ella fueron apoyo luz y guía, pero sobre todo, la Santa oraba por ellos y pedía a sus monjas que estuvieran todas ocupadas en oración por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden. Qué hermoso sería que la imitáramos rezando infatigablemente por los ministros del Evangelio para que no se apaguen ellos, en nosotros, el entusiasmo ni el fuego del amor divino y se entreguen del todo a Cristo y a su Iglesia de modo que sean para los demás luz y la bálsamo, acicato y consuelo como lo fueron para ella los sacerdotes. Que la pregaria y la cercanía de todos acompañen siempre a los sacerdotes en el ejercicio del ministerio sacerdotal, que no consiste en otra cosa como el de Cristo que en traer a Dios revelado y dado enteramente en Jesucristo, en la predicación del Evangelio y en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía y en el servicio de la caridad pastoral que transparenta a Dios que es amor y ha solicitado sacerdotes conforme a su corazón. Abrámonos al don de Dios que somos. Ordaré pastores conforme al corazón de Dios. Somos un don de Dios y por eso vivamos la alegría de ser ese don y que Dios nos conceda el vivir siempre unidos a Él y ser testigos suyos en medio del mundo trayendo la buena noticia a los últimos donde se muestra verdaderamente ese amor de Dios por todos los hombres. Que así sea. Gracias. Gracias.